Bueno, y 14 medidas son las que se van a implementar en el metro para poder reducir la congestión en el tren capitalino. Y algunas de las medidas son, por ejemplo, nuevos carros y también mejorar la infraestructura. Queremos conocer el detalle de todo este anuncio y tomamos contacto con Beatriz Apud. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días. Bueno, todos nos hemos percatado de cómo ha aumentado la demanda del metro en el último tiempo y de la alta congestión que se genera en el horario punta. Es por esto que para saber más de estas nuevas medidas que pretenden tratar de disminuir el atochamiento y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, estamos con el gerente general del metro, Roberto Bianchi. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, explícanos un poco cuáles son las medidas principales que pretende hacer el metro para mejorar la experiencia de viaje de sus usuarios. Bueno, todos hemos sido testigos las últimas semanas del aumento de demanda que se ha registrado en el metro. Es por ello que nosotros hemos querido avanzar en dos ejes. Uno es aumentar la capacidad de transporte, esto con medidas de infraestructura, pero también con medidas de gestión. Y por otra parte es mejorar el confort a través de la temperatura y la ventilación. Ya hemos hecho un anuncio histórico, de acuerdo con el gobierno hemos decidido instalar aire acondicionado en todos los trenes de la línea 1 y adicionalmente en el 60% de los trenes de las líneas 2 y 5, que se suman a la decisión que se había tomado antes, que es que la 3 y 6 también tienen aire acondicionado los trenes. Perfecto. Una de las medidas que ustedes calificaron como de las más modernas del mundo es esto del piloto automático en la línea 1. ¿Nos podría contar un poco de qué se trata esta medida y cuándo también se va a poder ver cuándo los usuarios lo van a poder utilizar? A ver, los trenes hoy día funcionan todos con sistemas de pilotaje automático. Lo que nosotros estamos haciendo con la línea 1 es que lo estamos cambiando por el sistema más moderno que existe en el mundo. Es decir, nos permite optimizar el paso a los trenes aumentando su velocidad y llegando a frecuencias menores de 100 segundos entre trenes. Eso es lo que vamos a hacer en la línea 1. Para los pasajeros lo único perceptible va a ser que los trenes pasan más frecuentemente. Siguen teniendo un conductor delante. Como les digo, todas las líneas hoy día funcionan con un sistema de pilotaje automático. Perfecto. ¿Cuánto ha crecido finalmente la demanda del metro en el último tiempo? ¿Y cuándo, en qué fecha van a poder ver también los usuarios todas estas 14 medidas que están impulsando? Lo primero es que la afluencia ha crecido mucho desde la integración con el Transantiago. Nosotros hoy día transportamos el doble de personas que transportábamos hace 5 años atrás. Ese es un dato. El otro dato es que hemos venido viendo un crecimiento de la demanda máxima en la hora punta de la mañana en la línea 1 en el último dos años de un 20%. Eso es muy fuerte y eso es lo que está produciendo hoy día la mayor cantidad de congestión. Si nosotros comparamos un día laboral de mayo del 2012 con el día laboral de mayo del 2011, tenemos 57.000 viajes adicionales. Eso es lo mismo que la Comuna de Independencia completa hubiera entrado a la red en un solo día a viajar. Por lo tanto, hay una situación de alta demanda muy fuerte. Que por lo demás es bastante natural. La verdad que en ciudades grandes como Santiago, uno estructura el transporte público en base al metro. ¿Por qué? Porque el metro tiene tres características únicas, que son la rapidez, la predictividad y la seguridad. Dado eso, tiene condiciones naturales que lo hacen ser el modo preferido, digamos. Y es por ello que nosotros debemos esperar que el aumento de la demanda de metro siga aumentando. No es que esto vaya a parar en algún minuto. Y como la capacidad es limitada, por eso se producen estas medidas. Es por ello que nosotros tenemos que seguir trabajando constantemente en adicionar capacidad. De ahí es que vienen los 126 nuevos coches que se empiezan a integrar ahora en octubre. En tres, cuatro meses más ya vamos a tener nuevos trenes que llegan, además con aire acondicionado a la línea 1. Estamos alargando trenes de la línea 2 y 5. Van a pasar de trenes de 5 coches a 6 y 7 coches. Para ello vamos a alargar este verano también 6 andenes de la línea 5, de tal manera que puedan recibir estos trenes más largos. Y el sistema de pilotaje automático, la verdad que es un proyecto que lleva dos años y medio en trabajándose. Y esperamos que en mayo del próximo año ya se vea la primera etapa. Y en octubre del próximo año vamos a estar full con esto de menos de 100 segundos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como pudieron ver, ya lo anunció el metro. Un aumento en la oferta y también en las condiciones de los usuarios para poder mejorar el viaje y las expectativas también de estas nuevas medidas, Germán. Bueno, muy bien. Muy buenos días. Sí, seguimos en contacto. Cualquier cosa nos avisas, ¿ah? Que esté bien. Sí, muchas gracias.